Muchas gracias nuevamente por continuar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. Hoy miércoles ya mitad de semana, primero de marzo ya se nos está yendo, se nos está yendo el tiempo. Quiero empezar con ustedes, si así me lo permite, con la pregunta del día. Y la pregunta del día dice lo siguiente. Después de la manifestación, esta manifestación del domingo 26 de febrero en defensa del INE, ¿están los jóvenes mexicanos listos para generar un cambio o serán persuadidos por las mentiras de Andrés Manuel López Obrador? Y creo que es una pregunta que nos tiene que poner a reflexionar a todos. La marcha que vimos el domingo fue una marcha muy, muy importante. En donde millones de mexicanos salimos a demostrar un músculo político. Y eso creo que es importantísimo. Séanse que muchos de los jóvenes, o la mayoría de los jóvenes, más bien todos los jóvenes, no estén conscientes de la enorme importancia que tiene su participación. Yo me acuerdo cuando, digo, no hace mucho, tampoco estoy tan viejo, cuando no hace mucho se dio el gran movimiento que encabezó en su momento el presidente Vicente Fox en el año 2000. Yo tenía 19 años cuando todo esto empezó. Un personaje polémico, sin lugar a dudas, el famoso hoy, hoy, hoy. La forma en la que Vicente Fox inclusive se refería a otros candidatos que llegaba a lo chusco. La forma en la que, por ejemplo, me acuerdo de Francisco Labastida, que era su candidato, su contrincante más importante, el otro era Cuauhtémoc Cárdenas. Y decía Francisco Labastida, ya me dijo mariquita, porque le dijo mariquita, ya me dijo la vestida, un candidato que venía del sector empresarial y que tenía la determinación de buscar la alternancia después de más de 70 años de prismo. El factor más importante para este cambio lo marcaron los jóvenes. marcó el hecho de que muchos jóvenes salieron a votar, a ejercer ese voto que es tan importante para todos nosotros. Todos los días, nuevos jóvenes que cumplen la mayoría de edad en nuestro país y que con ello adquieren privilegios y responsabilidades cívicas. Todos los días. Y entonces tenemos los mexicanos que impulsar, que impulsar la concientización de lo que ello significa. No sé ustedes, pero yo me acuerdo cuando me dieron mi INE por primera vez. más que la emoción de saber que el INE era el instrumento por el cual yo podía ir a votar. Era la emoción de ser mayor de edad. Era la emoción de tener contigo esta tarjeta. Bueno, antes era el IFE, que te identificaba como ciudadano mexicano. y te dejaba entrar a los bares y a las discotecas y te dejaba comprar cerveza o unos cigarros. Porque esa es la mentalidad del joven de 18 años. No ve que detrás de la credencialización hay una identidad responsable de nuestra democracia. La INE no es para que te la pidan a la entrada del antro o como le digan ahora. Antes era la discoteca. Y que te dejen pasar. La INE representa tu capacidad para formar parte de la vida democrática de tu país. Poder llegar a ese módulo de votación y participar en quién será el próximo presidente de México. Todos los valores agregados que nos da esta identificación también son parte del derecho que tenemos los mexicanos y que hoy pretende ser destruido. El plan B del presidente minimiza esta credencial. Y por ejemplo, ahora, por el simple hecho de tener un pasaporte, que también es un sistema de identificación oficial, se va a poder votar en el extranjero. Pero eso rompe con los procesos. Yo llevo en los Estados Unidos viviendo muchos años por cuestiones de trabajo. sin embargo, mi identidad como mexicano más importante que tengo sigue siendo mi credencial de elector. Que la tengo domiciliada en los Estados Unidos. Porque quiero participar en lo que es mi responsabilidad como ciudadano mexicano. Hoy los jóvenes tienen un papel importantísimo. Porque cuando somos jóvenes pensamos distinto. Llega un proceso de madurez. Pero yo les pregunto a todos ustedes. ¿Quién en la universidad los que fueron? No comulgaba con las ideas del marxismo. ¿Quién en la universidad no leía a Engels y decía huevo? La clase proletariada, los obreros, la igualdad. y todo eso cambia con el paso del tiempo. Porque entonces cuando te pones a trabajar y te dan tu primer cheque y dices bueno, pues ahora se lo tengo que dar a mi compañero que no hizo nada. Ah, en ese momento la idea del socialismo y el comunismo ya no son tan simpáticas. Porque todos tenemos que ganar igual independientemente de lo que hagas o los esfuerzos que hagas. Pero la vida va pasando por distintas etapas de madurez. Y es por eso que lo que estamos viendo en un movimiento social que ahorita ya bien puede ser catalogado como el movimiento social más importante de la historia moderna de nuestro país. Yo se los he dicho y se los vuelvo a decir. Esto que vimos el domingo y que vimos en una marcha pasada en defensa del INE no es el final. Es el principio. Apenas estamos empezando porque no queremos que se diga es que no le dieron chance a Andrés Manuel. Es que no se le dio oportunidad al presidente de México de demostrar su proyecto de nación. ¿Cuál es su proyecto de nación? Pues si usted lo sabe lo conmino le pido le imploro que me lo haga llegar para poder entender hacia dónde estamos caminando como mexicanos. Porque quitando los factores internacionales a los que todos hemos sido partícipes la pandemia ha sido complicada yo creo que muchos de nosotros no hemos salido del trauma pandémico en materia económica la paralización de la economía fue complicada la revolución de las comunicaciones fue increíble el cierre de las cadenas de suministro y de valor el espiral inflacionario en el que hemos entrado pero distintos gobiernos atajaron los problemas de distintas formas no había un manual de cómo salir adelante de una pandemia como la que vivimos hubo quien lo minimizó hubo quien dijo es una gripa hubo quien lo exageró la realidad es que hoy el mundo apenas empieza a encontrar un equilibrio social y un equilibrio económico ahora independientemente del mundo analicemos lo que estamos viendo en nuestro país independientemente de los factores internacionales que a todos nos comulgan en la aldea global la injerencia del narco gobierno la venta de plazas un presidente que no trabaja que se la vive dando conferencias mañaneras en donde lo único que reina son las denostaciones un presidente que se congratula de lo que fue una desgracia que fue tener a un secretario de seguridad pública involucrado con el narco y que ahora no dice nada de las investigaciones que pesan en contra del dirigente de su partido y aquí se lo digo y te lo digo a ti Mario Delgado conoces o más bien conocías a Sergio Carmona el líder de los huachicoleros la elección en Tamaulipas con Américo Villarreal las relaciones de Mario Delgado con el narcotráfico hoy han sido admitidas en una investigación en un tribunal en Nueva York que vueltas a la vida pero lo más importante de todo es que hoy tenemos que hacer conciencia tenemos que buscar que nuestros jóvenes estén listos para el cambio y tenemos que saber que el cambio que se avecina no va a ser un cambio sencillo nuestros corazones están desgastados todos los días recibimos una enorme cantidad de ataques que a veces merman con las ganas pero a veces uno tiene que sacar la casta yo no les puedo decir que yo paso por el lodo y no agarro agarro a veces si agarra un agarro pero aún así hay que sacudirse levantarse y darle esa lección a la juventud mexicana de que tenemos mucho por qué luchar tenemos mucho que ganar de todo de todo lo que hemos aprendido hola que tal soy tu amigo pedro ferriz hijar y te quiero compartir cuatro cosas que son muy importantes para nosotros primero que nada dale me gusta a todas nuestras transmisiones a todos nuestros videos y en todas nuestras plataformas comenta aquí en central fm es muy importante tu opinión en los chats en vivo o en los comentarios recuerda te queremos leer comparte en tus redes personales o con tus amigos por whatsapp y demás medios así nos ayudas a unirnos a esta gran plataforma para que más gente sea nuestra voz suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos central fm equilibrio siempre está marcando el cambio que méxico necesita no te pierdas no te pierdas